Les encontramos en los valles cercanos a la ciudad de Yusu. Son los nómadas del techo del mundo, fácilmente reconocibles por sus tiendas negras confeccionadas con pelo de jack, coronadas por las listras de oraciones impresas en paños blancos. Son los llamados caballos de viento, que ondean con las ráfagas del aire en una eterna oración. Al igual que los satan viven de los renos, los cambas dependen absolutamente de sus jacks. De ellos obtienen leche para producir mantequilla, yogur y quesos. También se alimentan de su carne, ya sea fresca o secada al sol. Con el pelo trenzan cuerdas y tejidos para sus tiendas, que tienen la cualidad de ser impermeables, aunque entre los nudos dejan pasar la luz. Los tendones del jack son utilizados como tensores. Los cambas son profundamente religiosos. Antes de comenzar las actividades diarias, las familias se reúnen para rezar frente a un tanca sagrado, un paño con pinturas de santos y deidades y con mandalas, los mapas del cosmo budista. El peinado tradicional de las mujeres cambas se compone de 108 trenzas untadas con mantequilla de drí, la hembra del jack. El 108 es un número sagrado que simboliza la deidad budista Shakti, la madre del mundo. Las puntas de las trenzas se unen entre sí. Luego se prenden en el pelo unas tiras de cuero con adornos de ámbar y turquesas, que vienen de la zona del Báltico y con coral fosilizado que proviene del mar de Tetis. Gracias. 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 Gracias.